Vuelve a caminar Por la gran ciudad Nos encontraremos en la noche Y va a grandear Sin miedo a los demás Todos somos algo bajo el cielo Y rodar, y rodar Como piedras en la calle Y rodar, y rodar Como piedras en la calle Todo lo que ves Pronto cambiará La vida nacerá de nuevo Qué culpa tengo hoy Si nadie me escuchó Todos somos víctimas de algo Y rodar, y rodar Como piedras en la calle Y rodar, y rodar Como piedras en la calle Y rodar, y rodar Y rodar, y rodar, como piedras en la calle Y rodar, y rodar, como piedras en la calle Y rodar, y rodar, y rodar, como piedras en la calle Y rodar, y rodar, y rodar, como piedras en la calle Y rodar, y rodar, como piedras en la calle